Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Eat My Shorts Trágate mis pantaloncillos Estamos aquí otra vez con Joseph Walls, José Paredes, ¿cómo estás José? Ahoy, muy bien Hoy es tema de piratas, vamos a ver Pirates of the Caribbean Ándale, vi Sí, mon ¿La seis o cinco? ¿Cuántas son? Pues la cinco es la última, pero viene otra Y ahorita ya comprobaron que Johnny Depp era inocente Entonces van a regresar a la franquicia Por lo visto Para mí Amber Heard es inocente ¿Cómo se llama la de? Aquaman De hecho para cuando vean este video Esa ya va a ser noticia vieja Capaz que han encontrado nuevas evidencias Ya sé Está haciendo un término de 15 años en prisión Sí, mon Entonces, pues, vamos a ver El día de hoy nos espera una sesión Que he estado haciendo todo lo posible Porque no pase Pero Paredes me convenció Me dijo, ya vimos tus pinches cortos Ahora Elige algo que me guste a mí Y pues Platícanos ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Ok, pues el día de hoy vamos a ver Algunos cortometrajes De un colectivo Cinematográfico Cinematográfico que existió Hace muchos años Que se inauguró en el 2006 Y terminó Pues La verdad no sé cuándo terminó Como 2011 creo 2010 Un colectivo llamado 5 y 10 5 y 10 Ahí está, mira Sí, el colectivo 5 y 10 Producciones Eran Un grupo de jóvenes Que se regresaron Del curso intensivo Que ofrecía el El CCC En distintas regiones Del país Entonces Vinieron aquí A Tijuana En el 2005 Y realizaron un curso intensivo Llamado Imágenes en movimiento Este Y en cryptic El nombre Pero este ¿Los imágenes Se mueven? ¡Waah! Sí, monge Es un nuevo invento Sí, monge That's bullshit Pero Las imágenes Son estáticas No se mueven Es una Es una Ilusión óptica Sí, ¿no? Entonces Estos doyos Hicieron esta Este Se regresaron Hicieron Tres cortometrajes Y al salir Pues quisieron Seguir produciendo Y siguieron Fundaron Lo que serían 5 y 10 producciones Y Es una casa productora Que implementó Mucho La profesionalización Y la formación Cinematográfica Según En el centro De capacitación Cinematográfica Cuya escuela Principal Se encuentra En la Ciudad de México Entonces Antes llamada Distrito Federal Ándale Ya no le digo así Porque ya Es mucho pedo Mucha gente me dice Nada, no le digas así No, pues no Es que cuando eso existió Se llamaba así Hoy en día Pues ya Pero a toda la raza Le dice DF Como que era Bueno, decir La Ciudad de México Bueno, anyway Este Y pues bien El colectivo Me parece que fue En el verano Del 2006 Fue cuando Hizo su inauguración En el ICBC Con nuevos cortos Que no eran los que ¿Qué cortos eran los primeros Que hicieron? ¿Te acuerdas? Hicieron tres Mira, lo curioso Es de que Ellos les encargaron Tenían que hacer un corto A final del curso E hicieron tres Flor de Nopal Despedida en tono menor Y María Matilde Dinora Este último No me gustó Pero después hablé Con el director El director me explicó Que Pues Les ganó el tiempo Pues imagínate Tenían Tiempo para hacer un corto Y se chingaron tres Y pues Y bueno Me dijo así como que Ya, that makes sense Con un poco más de Trabajo hubiera funcionado Este Y cuando Eso cuando se graduaron Del curso Cuando inauguraron En la casa productora Se habían echado Dos cortos Que eran Veinte pesos Y Pedro y Megatron Y ya después de ahí Siguieron con En adelante con Con un grupo De cortometrajes Hasta que ya se Cada quien se fue Por su rumbo Se separaron Como los Beatles ¿No? Hicieron sus Actos solitarios Ándale Ándale Te pregunto Quién habrá sido La Yoko O no del grupo Sí, mamá Bueno Bueno ¿Bande? No No, era como tú Tú allá afuera En la audiencia Tú pecador Podría ser tú Simón Sí, pues Fíjate Siempre yo tengo Como recuerdos Agridulces De 5 y 10 Porque creo que hubo Siempre una batalla No una batalla oficial Pero siempre en el aire Estaba como esta Como pandillas ¿No? Como West Side Story Como Grease Esta idea de Los Que se querían Profesionalizar Y los Punk Rock Los que hacían movies Como Julio Pillado Y otros nombres Que no diré Ok ¿Mande? Ah no, pues como que había Había un grupo Una pandilla Que eran los que hacían Los cortos Así como más Este No Sin ponerle como tanta No que no le pusieran atención A lo técnico Pero era como Queremos contar movies No tenemos como que Enfocar en que Si tenemos el equipo Adecuado o no O algún background En educación de cine Podías entrar tú Entraba el Abraham El Pillado Los cortos que yo llegué a hacer Había como varios En aquel entonces Obviamente con el tiempo Muchos se cambiaron de bando Por eso ya no les hablo Pero Este Si Este El Álvaro También en Cendejas Pues que él tenía Como su propia formación Como en el outside O sea me recuerdo Que Eso a lo que me refiero Pues Si Pues cada Quien Este Se Se formalizaba De la manera Que le parecían Más adecuados Y es interesante Porque en los últimos Programas Hemos hablado De nuestros cortos O O galletas O cortos Que se hicieron Así por su cuenta O decimos Omar era otro Se hicieron por Ah por la necesidad De hacer cortos Y lo hacían Pues como Podían Y Y con los recursos Que tenían Cinco y diez Según me informaron Que en cada corto Gastaban mil dólares Que Pues en aquel entonces Pues todavía ahorita Este es chingo de dinero Ahorita más Yo creo Es mucho dinero Yo nunca gasté Tanto en un corto Pero este Y si siempre Surgían muchas discusiones Porque ellos Ellos nos decían Que estábamos mal Pero el pedo Es que pues ni Yo por lo menos Yo con mis cortos Que hacían Y de hecho Lo mencioné En otro programa Nunca fue mi intención Llegar súper lejos Fue Era Llegar al secud Al corto creativo Era lo suficiente Y que yo creo Que el problema Era ese Como decir Ninguno de los dos lados Tenían la razón Ni nosotros Como por necios Ni ellos por Estudiosos O sea es como Para mi el balance Perfecto es la persona Que encuentra las dos cosas El que tiene ciertos Quizá conocimientos Y los aplica Pero también está la persona Que Dice ¿Sabe qué? Esta madre O sea Quiero hacer la movie Por encima de que Si tengo Todo lo que tengo que tener Y un crew De cuantas personas Y si no tengo mil bolas No me voy a detener Para hacer O sea como Exacto Para mi esa es como La combinación perfecta De un director El que pueda Como agarrar De los dos lados Y hacer como Su proyecto así Y no decir Que el otro está mal O minimizarlo Nomás porque No entra en lo que tú En lo que tú te imaginas Si mon Si pero pienso Que chocábamos más En el rollo creativo Porque ahí es cuando Nos decían Que estábamos mal Y no tanto En la formación Era sino Que así nos hacen Las tomas Y yo así como Que wey Pero a mi me gusta Como se ve Y el pedo es de que Muchos como yo Estas referencias Eran películas Que hacían O sea Películas por gente Estudiada Que hacían ese tipo De tomas Entonces O hacían Ciertas cosas Entonces Ya cuando Entraban a lo Porque si Tenían razón Yo siempre estuve Consciente de que No voy a llegar A Hollywood Con la de un dicho Aprobado Con la de cuarto Pero es una manera De pulirme Y era mi manera De pulirme Y era la manera Más efectiva De hacerlo Pero la bronca De ellos Era cuando ya Metían Ya discutíamos En cuestión De lo creativo Ahí fue donde Diferenciábamos Y hasta la fecha Todavía diferenciamos Muchísimo Entonces Por eso Estamos aquí Para ver sus cortos Y guardarnos De todos Sus shortcomings Y de algún modo Prevaleció En lo que Les doy crédito De pioneros Aunque me duela Admitirlo Es de que Eventualmente Esto existió Antes de que Hubiera escuelas De cine Aquí en Tijuana Pues que como Venían diplomados De fuera Y había conocido Por ejemplo Este El dúo De Vigilante de film Llegaban a tomar También ese tipo De diplomados Y había nomás Como este tipo De cosas O diplomados O clases especiales O esto Exacto Pero hasta hace apenas Como 10 años Quizá poquito más Poquito menos Fue cuando llegó La UDC Con su escuela de cine Luego el CUT Luego ahorita Están abriendo O sea Ya está como Esta idea De que puedes estudiar Cine En Tijuana Cine Cine Y que es como Todo ese tipo De conocimientos Me imagino Si antes nomás Veías en un curso Exacto Sí Exactamente De hecho fue en 2008 Cuando surgió La escuela De la UDC Es que lo más curioso Que me da cura Que gente Toma Toma Un diplomado Ya estudia En la UDC Y todavía siguen Tomando diplomados Así como Que Pero pues bueno Cada quien Les da miedo Tomar la cámara Y si siguen estudiando Es una justificación No es que no estoy listo Todavía Tengo que seguir estudiando Si no van a estudiar Medicina O algo así Intenso Que les requiera 10 años De su vida El que sigue estudiando Después de que ya terminó La universidad Es porque Tiene miedo Enfrentar el mundo Ya sé No quiero operar Todavía Pues ha siempre sido Mi teoría De por qué la gente Después de que sale Sigue estudiando Diplomados Y más Y esto y lo otro Y lo otro Digo pues ya Sobre todo en lo creativo Si es algo Como te digo Medicina O algo que si ocupas Literal cada vez Más conocimiento Tómate tu tiempo Si no estás seguro Pero para Artes plásticas Cine Diseño O sea cualquier cosa Que es más en lo creativo Una vez que sales Go for it Ya vellaslo Que más vas a aprender Que no sepas ya Bueno Esa es mi postura Y mi teoría Y por eso Me da cura Como Como personas Que se egresaron Del CCC O del UDC O del CUE Que se yo Y siguen poniendo Curso de cine Voy a entrar A un curso de cine Así como que Pero Whatever Así como que Whatever De conserjes No a limpiarlo Godspeed Andale De conserjes De proyeccionista Ok Godspeed Esa es una de mis Como dream job Ser proyeccionista De un cine Lástima que no Se me ha dado Pero bueno Eventualmente Tumbaré al Jesús Guerra O no sé quién Está en el CCC No ya no está En el CCC O sea güey Ya no está Está una amiga Que se prepare Ya voy por tu trabajo Ándale Ahorita no Porque hay COVID Pero bueno ya En el tiempo Que estuvimos hablando Pudimos haber visto Un corto Entonces Ya sí güey No pero estábamos Dando algo de contexto Ah no sí 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 Contexto Pero Pues bueno Vamos a entrar entonces De lleno Son varios cortos No los vamos a ver todos Sobre todo porque Running time total Son como de 1 hora 40 De todos los cortos juntos Que eso obviamente No los vamos a poder ver todos Pero Ahí voy a elegir Algunos de los que me acuerdo Unos que nunca vi Y quizá algunos Que paredes Se le vaya ocurriendo De hecho vamos a comenzar Con el La única razón Por la que estamos aquí Es uno llamado Un One dollar Ok Ándale One dollar One dollar One dollar One dollar Eso es su asista Pero bueno ok Vamos a comenzar Perdón güey Si estás listo Es que lo pensé güey Digo que What the fuck No lo dijiste güey Chico No sé si te acuerdas En la primaria El dollar estaba como A tres pesos Tres pesos Simón Tres pesos Me acuerdo Diez bolas eran Treinta pesos Ya sé Pero bueno Niño a ustedes No les tocó ese tiempo Simón Pero alguna vez Estuvo a tres dólares Digo a tres pesos Tres pesos Vamos a ver Tu corto favorito De cinco y diez Igual como Me avanza Me vas platicando Porque es tu favorito Simón Yeah Less teasing Y more pleasing Pleasing es una promesa Que no sé si podamos Si verdad Uh Cinco y diez Si güey Este es mi corto favorito Veinte pesos Veinte pesos ¿Por qué güey? Porque bueno Ahorita como lo van a ir viendo Este es el protagonista güey Es como el personaje Mejor definido De todos sus cortos güey Y el más Douchbag Así pero de tal forma Que te da cura ¿No güey? Pero Eso no tienen subtítulos Es lo malo Así que Sí El dicho tampoco Pero ese ya me lo sé De memoria Este no Este güey Tengo entendido Que no es actor güey Y también cura Porque una vez Pues porque lo atropello En la calle Y a él se le iba a rayar Y cuando vi que es él Y dije No, no Me caes bien Te la rifaste Te la rifaste Eres mi ídolo Paella güey Nunca he comido paella Y que a todos me imagino Que en estos tiempos Ya todos esos Todo lo que los hacía chingones En aquel entonces Y ahorita ya Pues sí güey O sea obviamente Pues como Ajá O sea los mismos Que todos los que hemos visto Hasta ahorita güey Ya te lograba un niño Con su celular Hoy en día Todo eso Así oscuro Igual Este güey Esta barra me la encontré En la sex En el turismo Y me hizo una pregunta Muy rara güey Me dijo Me preguntó que si Mi mamá Mi mamá me pagó Mi corto Pagó por mis cortos Y yo ¿Qué? ¿Por qué los A cinco y a diez Pues vivo con ella No, pues no es cinco y a diez Ella no es una actriz Pero después me dijo Que es cura Que a todo el mundo Le dice lo mismo Y yo Ok, that's funny I guess Por eso no siguió actuando Este güey Lo siento No podemos censurar Nos tengo que ser Yo expuse mis movies Para que se burlan de ellas Entonces Yo me voy a burlar De las demás No sé qué está pasando Ahí explícame Tú te lo sabes La está corriendo Porque se Le pagaron veinte pesos De más en su payroll Y la morra dijo Pues que no Ha sido un error Y se los dejó Y el güey Pues digo No estás viendo Pero el güey Se actuó bien Curada bien Douchebag Empeante güey Empeante güey Y me acordé Qué pasa después Me está entrando flashbacks Es que digo Estos cortos Nomás los vi Como alguna vez proyectados Y Pues Nunca más Y de hecho Estas versiones de YouTube Están cargadas Como desde hace once años Entonces por eso La calidad también Ustedes no lo notan Quizás Pero Son como de Dos cuarenta pixeles O así Todos Dos cuarenta pixeles Simón 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 Si están Muy bajas Los billetillos Si güey Que los remastericen Los cortos Los tendrán Los originales Lo dudo Lo dudo también Está con su hija Ahora tengo un Facebook Pero nunca 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 he visto Si si yo estoy actuando O no Es lo que sería interesante Ahorita De todos estos cortos Que veamos Es ver quiénes Si siguieron La actuación Y quiénes no Simón Digo A lo mejor sí Pero nunca la he visto No la he visto No me ha tocado ver De hecho Él tampoco Porque Como repito Este güey No es actor Y me dijo el Alberto Alberto era un miembro Icónico del 5 y 10 Me dijo No es que en realidad Así es en vida real Y yo Órale Pues está curado Y yo Yo apoyo Esa manera de De hacer este Tidecast O sea Como Amir Es como en Amir Ándale güey Al Guevara Nomás lo seguimos Con la cámara Él hacía todo Ya sé güey Ni le dimos el guión Ahí le dijimos Al Guevara Es un documental Nomás te vamos a decir Amir Ok Simón Simón Go for it Entonces Si se me hizo cura Dije Pues ya Pues Fue una buena opción Porque sí ¿Estás lista? Sí ¿Cómo que ya me voy? ¿A dónde? A casa de César Si hoy es su cumpleaños ¿Te acuerdas que me habías dado permiso Para traerme a dormir? Bueno ¿Estás curada? ¿Te acuerdas un fue Antes de que romperas tu promesa Mi amor? ¿Qué promesa? ¿La de no llegar tarde? Pero papá Ha llegado temprano Está muy joven Para ser su papá Ojalá metió la pata Pues yo digo Porque viven Nomás con su hija Entonces ¿Te acuerdas? Porque aún siendo tierno Con su hija Es un asjo Pues será porque Ya estoy viejo Pero yo lo veo Como un papá sensato Tú eres un padre De familia Ahora dejarías Que tu hija saliera Después de que Rumpió su promesa Llegar 10 minutos tarde Pues 10 minutos No Eso dices ahorita Pero va a llegar el día En que tu hija va a empezar A querer salir Con su reunión de tiktokers O no sé qué hagan Los jóvenes hoy en día No güey Que tengo pavor A cuando llegue ese día Entonces Ahí vas a estar del lado Del protagonista De 20 pesos Sí güey A huevo Pues tal vez Y es porque Lo peor es que luego Hacen sneak around Y eso es lo peor Porque es mejor Darle permiso Ajá Es cierto De hecho sí güey De hecho sí Porque Como mi esposa No le quiere enseñar No le quiere enseñar Películas de terror A la niña güey Tan chica Que estoy de acuerdo Pero A one point Las va a ver güey Y censurárselas Yo pienso que Nomás la va a traer más Pero pues Estamos de acuerdo Que de niña No pues Está cabrón güey Lo vamos a traumar De por vida Ok yo vi Trailer güey De Michael Jackson Pinche trauma masivo Me traumó Sa madre güey Ándale That was neat That was lucky Acá no como si No hubieran agarrado La locación por eso Eso fue lo mejor De la movie Yeah 20 El que 20 Este en Apple Gracias Que son 170 pesos No son 150 No ya subieron 20 pesos No Así en la mañana Y afuera del local Decía 150 pesos Amigo Disculpe Lo que pasa Es que no han quitado El letero Desde el día de ayer Y hemos tenido problemas Por eso Pero son 170 Mira aquí está la nota Si quiero Pues sí pero Y a mí que me garantiza Que tú no la escribiste Sí vey Repito Creo que sí soy Dushback de corazón Porque yo entiendo Al protagonista Todo el tiempo Ahí decía 150 Cóbrame 150 Simón Simón Pero Es la actitud Es la actitud No I guess Sí güey Porque a todo Le tienes que dar propina No pues Es un servicio Al domicilio Y de hecho Le hablaron a la morra O la morra contestó Pero la morra No le dijo Oh shit No acabó A huevo Simón Hay violación ¿Estás reaping? Lo que me da cura Que le dice ahorita ¿Sabes cómo tardé En conseguir trabajo? Y a mi mente Yeah I wonder why Eso sí está muy cine mexicano No sé por qué te gustó No porque me cayó gordo Y dije Qué bueno Se lo madre Es como sacar una pistola En un corto Donde hay alguien Que nunca ha tenido pistola ¿Como han dicho aprobado? Ajá O como Exacto O como pares y no Que de la nada Meten Pinches Narcotráfico Sí Sí Ves si hay reaping Yo escuché ahí No mira Nomás la golpeó Bueno Eso es lo que estamos viendo ahorita Sí Pero me Está muy culero Lo siento Yo sé que te gusta Pero No se acuerda Este corto Se presentó En el Secud Y toda la raza Estaba bien engranada Y estaban bien Curiosamente Estaban como sonrientes Pero te voy a contar La historia chistosa De este corto Que está este Y se acaba Que está este Ben Y ellos te dicen Como está el comic book man Y el hombre siguió trabajando ahí Lo demandaron No cerró el lugar Nunca lo sabremos Yo creo que el güey se quedó callado Porque Alejandro Pacheco Sí Sí Hizo un papel bueno Mira Ricardo Romero es el director Que No sé No sé si volvió a hacer otra cosa En el 5 y 10 Es lo que te voy a preguntar ¿Quién es? Nunca Los nombres Además los reconozco Mira Héctor Villanueva Y Aibar Y Pantón Carlos Aibar Sí Pero No recuerdo Qué siguió haciendo No sé qué hace ahorita Pero Cuando le dije Que su corto me gustó Se rió de mí Y de hecho Varios de 5 y 10 Se reían de mí Hasta que llegó un punto Hasta que me agarraron pedo Y dije That's it A ver ¿Por qué todos se ríen Cuando les O sea Le estoy dando Le estoy diciendo Que me gustó su corto Y me dijeron Que no les gustó Porque lo hicieron De una manera Muy desorganizada Which It's bullshit Porque Dude O sea Eso no tiene nada Que ver O sea Yo leo a una MDB Como En películas Tuvieron que improvisar Cosas Incluso Incluso En películas Mainstream Tuvieron que improvisar Cosas Y no estaba organizado No estaba planeado Pero pues a veces Así se hacen las cosas Entonces A ellos no les gusta Porque estar desorganizado Y qué triste Porque a mí se me hace El mejor corto El mejor corto En el sentido De que tiene Por lo menos Un personaje Pues Relativamente Colorful Y dura 10 minutos También No No te va a cambiar La vida En ese corto Pero Tiene un personaje Colorful Mínimo Y con situaciones Que pues sí Son relativamente Casuales Excepto la madriza Del final Eso se me hizo Muy exagerado Muy de cine mexicano De aquellos tiempos De Sakura De siempre tener Finales violentos Y trágicos Porque creo que La primera parte Estaba bien Si era de un asshole Pero pues No tenía que haberle Pasado algo Tan grado Trágico Para mí me gustó Porque Si te fijas Era como muy prepotente Con todos Con su hija Con la secretaria Yo no oíste Por el teléfono Cuando está en su oficina También está hablando Bien prepotente Con su secretaria Con la ampliada Que corre Y pues se me hizo Se me hizo chistoso Que Pues The least likely person La persona menos probable Fue la que se le puso El brinco A final de cuentas Y el director Cuando la estrenó Dijo que trataba Sobre la ironía De la vida Y pues dije I guess that's it Pero pues no sé Como no lo mató Y no mató a la niña Dije pues Ok I'll give it a pass Porque estoy de acuerdo contigo Que siempre acaban Bien violentos Yo sé Pero todos Incluso la música de fondo Está como con pianito Así Como que Y de hecho Cuando la estrenaron Estaban todos riendo Así de que Finally Lo que se sembra Se cosecha De este Personaje Pero pues Aquí en 10 minutos O sea No te va a cambiar la vida En corto de 10 minutos Vamos ahí nosotros De 10 minutos Es el único que yo me acuerdo Que más o menos me gustó En aquellos tiempos No sé cómo haga Hold Up No lo he vuelto a ver Desde algún screening Hace 100 años Que es el de Primavera 13 Entonces Ah ya Es con Antonio Pantoja Vamos a Tengo un playlist con varios Pero pues Lo estoy agarrando Según en el tiempo Digo Yo creo que A lo mejor Hijo más de sangre También lo vemos Ahorita en un lato Pero Más como ese dura más Lo estoy dejando Más para adelante A ver Es como de 20 minutos Mólico de sangre El de la invasión También me acuerdo No sé por qué me acuerdo De ese Pero ya veremos Sí La invasión también Lo tengo Pero es que Cuando dice mi documental Es de la detrás de cámaras Que me dieron Entonces Pues vi todo Vamos a ver Primavera 13 De entrada Y nos van a marcar El copyright Oh ya No sé de qué se trata Son unos 15 años ¿No? O 13 años Sí, bueno No, pues 15 No, no sé Fiesta de 13 Deberían Yo daría Este corto Fíjate que no me gustó Este Y se lo dije Al Pantoja Y me dijo No, no es pedo Lo que le escribí Porque el Pantoja Era compa Y pues yo escribía Mi blog Yo escribía reviews Y pues la neta Iba a escribir Negative reviews De esto Y pues me caía Muy bien el Pantoja Y le dije ¿Sabes qué? Buen pedo Pues no te puedo mentir La neta Este No, no No se me hizo muy curada Pero No, no es pedo Me dice Pues es que Digo Hay cosas que ya No he visto Mucho tiempo No sé Cómo el tiempo Las haya tratado De que hagan Hold up O no En cuanto a Cómo están hechos No, y eso Porque por ejemplo Estos en aquellos Entonces se veía Como Usaron una cámara Por final Pero ahorita lo ves Y digo Mi sobrina de 8 años Graba mejor Con su teléfono Sí, mon Sí, mon Como que hay cosas Que ya Sí, pues No No hacen hold up Pues eso puede ser De todos los cortos Que hemos visto Menos Menos la faraona O la de O la de Hora de la muerte Pues Ahí sí Y no Porque Tus cortos Y los del julio Incluso los primeros De la bram Antes de que se Tornara al lado Oscuro de la fuerza Como que Hacían Hacían de las deficiencias Un estilo propio Entonces No, exacto No, no Digo que esté mal Pero me refiero A que no sea hold up Con la imagen Ah, no Pero yo no hablo De la imagen Hablo como de Como el estilo Visual O sea De que Es difícil Ah, no, no, no Sí, mon Es difícil Criticar una movie Que desde el principio Trató de hacer Lo mejor que pudo De una situación Sí, 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 sí A gente Que por ejemplo Trató como de hacerlo Profesional en su tiempo Pero Ya eventualmente Te das cuenta Que no hace No hace hold up Cuando Hay otros casos Donde dicen Eh, pues Está como está Y Siempre fue Mini Divi Casero Y Embrace como el look Es como más o menos A lo que me refiero Sí, mon Sí, mon Sí, es que Ah, güey Su deficiencia Las hacíamos Pero Cinco ellas tenían La ideología De que No, güey Ellos iban a ser Hacer prácticamente Lo más cercano posible A como se hace En las movies Y que está bien, güey Pero es algo que no Le veía la No, y que siempre pasa Con los tiempos Con el tiempo En el paso del tiempo Sí, güey Siempre pasa Con el paso del tiempo Está intenso Digo, siempre pasa Con el paso del tiempo Porque Igual lo de ahorita Ajá Siento que ahorita Yo diría Ahí es un Ya ahorita donde Hay más balance Entre las personas Que están estudiando cine Y cómo se ven las movies Y hasta incluso Las movies de personas Que no estudiaron cine Como tú O sea Tu corto Con la faraona Se puede ver igual Que el de alguien Que estudió en la escuela De cine Sí, man Y todos Y si le haces a alguien Como una fila Y le dices Adivina quién hizo Qué movie Podrías Como no podrían Adivinar tan fácilmente Cuando creo que Antes era más evidente Quién Sí, sí, sí Quién sí Trabajó con equipo Más profesional Y cosas así Cuando ahorita Te digo Creo que ya se confunde Todo Porque las cámaras Y el conocimiento O sea Los fotógrafos de hoy No son los mismos fotógrafos De antes Sí, man Eso se me hizo bien cheap, güey Lo de la morra Haciendo popó No escuché esa parte Tendría que hacer No, nada más Era como un montaje Que se veía la morra Cagando Mientras el morro Estaba A patadas Pues sí te entiendo, güey Era como un tiempo Donde se notaba Más de dónde venías ¿Cuál era tu background? Ahorita ya Más o menos Lo podemos Disimular un poco Sí, man Pues por ejemplo Al Abraham, güey Abraham Sánchez Yo creo que ha gastado más En sanguijuela No Ha invertido más Monetariamente Hablando en 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 pinche En devastación Que en Cinco o seis De estos cortos Y Abraham No fue a la escuela Pero en aquel entonces En estos tiempos El Abraham Pues trabajaba Pues bien Ajá Bien guerrilla style Y sí se notaba mucho Y de hecho Lo criticaban mucho Ellos mismos ¿Qué por qué? Pues por el estilo ¿No? Pues ajá Y es lo mismo Que dije al principio De que los estilos No deben estar Peleados O nunca O siempre Cada uno debe Como Como trató de verle Los méritos A lo que está haciendo El otro Lo que trato yo De hacer Por ejemplo Pues Yo no Yo no era fan De la ideología De cinco y diez Pero pues Por los veinte pesos Me gusta mucho Digo Se me hizo El mejor De lo que hicieron Bueno quiere decir Que es uno De los mejores cortos Hechos en Tijuana Y creo que es por eso Que los vea Digo ahorita No es el ser Y no es apropiado Pero igual Creo que es por eso Que los vea mejor Ya con tantos años después Porque creo que En aquel entonces Yo todavía estaba como Envuelto en el de Ah no te gustan los cortos De mis buddies A mí no me van a gustar Tus cortos Ya Sí Quizá ahorita Porque vea Su jefa Con otro Wey Sleepwalk Otro copyright strike Ya sé Digo Está curada Esa idea De nomás Unas puertas Y pone luces Y ya sabes Que está pasando Algo allá adentro Que obviamente No hay una fiesta Pasando allá adentro Sí Que dejo El dedo En medio Este morro También hizo un cameo En un corto Del Rodrigo En un funeral Ahí Desea Su papá Es el que Guacario hace rato Es el más Palen de la fara No sé Igual es Oscuro Sí 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 sé Que te gusta Esos Extras Isaac Contreras Juan Manuel González No sé si vieron Ahorita Que entraron Dos weyes Y lo bajaron Así en el piso Son 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 de 5 Saulo Cisneros Toda la Antigua clica Algunos siguen Activos Algunos se fueron Muy arriba Otros No le siguieron De hecho Isaac Contreras Creo que no Si yo creo que Se enfocó en fotografía O algo así Villanueva También es de ahí Selector Villanueva Héctor Villanueva Fue el que jaló El curso Del CCC A Tijuana Edgar Rodríguez Es el del CQ Simón Era el de manera Creo que también Tomó el curso Y creo que también Era de 5 y 10 Y curiosamente Villanueva Es chistoso Que él sea el abuelo Digo No por nada Pero no No es con afán De ofender Pero él cuando hizo Su movie Pues la hizo así Punk rock también Sí De hecho sí O sea No le hizo tan Punk rock Lo que le hizo Televisiva Porque era Maestro de televisión En los early 90's No había escuela de cine En Tijuana Lo que él lo aplicó Fue Conocimientos de comunicación O de Exacto O de lo que él sabía O de lo que él traía O de otras influencias O no dudo Que a lo mejor Si estudió algo en San Diego O en México Pero Lo hizo O sea Por como está hecha Esa movie Que es fan footage Y documental Y televisión Es algo que Está como construido Con los elementos Que tenía a la mano Pues Y como creo que Él era estudiante De comunicación Entonces creo que Se ven malas Influencias de un Comunicólogo Simón Era maestro Bueno si ahorita Pero en aquel entonces No en ese entonces También Pues cuántos años Tiene entonces Él alguna vez Tuvo que estudiar algo Según yo Según yo estudia Según yo estudia Comunicación en la escuela Señor Villanueva Si nos está viendo Simón Sí pues Puede que sí Digo Pero cuando hizo El Proyecto Creo que era maestro Porque muchos decían Que el maestro Villanueva Nos enseñaba Entonces El Héctor Nos enseñaba Cursitos de cine Y la chingada Cuando había hecho La movie Él era estudiante O ya se había salido De estudiante Pues pueden Digo no sé Según tengo entendido Era maestro Pero Desde ese entonces Las dos Ah sí Las dos pueden ser Pues bueno No me gustó Vamos a ver La invasión No te gustó La invasión Había lo que se llamaba La invasión china ¿Te acuerdas? Es ese Nomás que lo quitaron No sé por qué No sé si se les hacía Muy racially uncensored I don't know Vamos a desenterrar Ahorita Todos sus Me explicaron por qué Pero creo que fue En la sexta Y para variarnos Yo estaba así como que Pero en aquel entonces No era tan La gente no era tan Era de cristal Política Ajá No había snowflakes No había snowflakes Sí wey Pero sí Por algo lo cambiaron Si era la invasión china ¿No? Y dije Ah caray ¿En serio? Qué bueno No nada Es que me acordé De ese nombre Pero yo pensé Que lo estaba agarrando De otro lugar Pero Y lo cambiaron A la invasión Como la movie De Nicole Kidman ¿No? Y Daniel Craig Que es la de Body Snatchers Pues sí Es como un remake Pero Un remake no Oficial Porque pues No está conectada Pero Está curada esa movie Me gustó Sí Y tú Me vale Me vale Pito ¿Maldé? Y tú Me vale Me vale Pito No está bien La movie Ah tú sí la viste No la No la he visto Pero pues Vi la de Vi la original De Invasion Of The Body Snatchers Pues sí La misma idea De Hay unos aliens Susurpando cuerpos Ella y su hija Creo que son los únicos Que sobreviven Y tienen que escapar De los Body Snatchers Órale Y el Daniel Craig Algo hace que les ayuda También Pero sí Está curado Nicole Kidman Buena actriz No ocupo decirlo yo Pero Desde ahí Se oye música china No Acabé Y el racista Que empezara Nadie es chino Es japonés Pero bueno Le voy a hacer Yo un Un edit Fan edit Ya se lo Ya te imagino Güey La música está curada Está medio galletas La rola Así como Sí güey Este Precisamente Este Y el Que acabamos de ver El de Primavera 13 Los estrenaron ¿Quién es Karina Márquez? I have no idea Es que ahí se guión No 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 conozco Muchos de los que estoy viendo Edgar Romero Es el de 20 pesos El director Isaac Contreras Es el extra Que salió en 20 pesos Y de hecho Isaac Contreras Lo entrevisté Para mi doku Güey Good man Pero no le gustó El doku ¿Por qué no lo filmaste Como un documental? No Que porque dividía La comunidad Yo Estoy reaccionando Ante la actitud Que ustedes toman Pero whatever Si la dividiste ¿Cómo te sientes al respecto? Un manito No más bien es eso ¿La dividiste O nomás reflejaste Algo que ya estaba Yo pienso que nomás Lo mostré Porque todos Todos se soltaron Hablando de esto Y sin que yo necesariamente Les dijera Ya al final Ya de plano Ya les estaba Y les decía A ver qué piensas ¿Por qué están agarrando Putazos Si ya me decía Tiene que hacer algo Él me viene siguiendo Y ahora sí tengo miedo Ya van varias veces ¿Quién es usted? ¿Por qué entró así sin tocar? Ya sé Es lo que Lo otro día Estábamos hablando Poco después de que se estrenó Y el El Gil Gil González ¿Sí te acuerdas? Pues sí, obviamente Los hamsters Estábamos hablando Y dijo Eh güey ¿Qué pasa? ¿Por qué llega así la morra? Le dije No, no Esto en el docus A ver detrás de cámaras De esta escena Era como un film noir O algo así ¿Mande? Era como un film noir O algo así Simón ¿Quién le quitó el cigarro? Una de sus amigas ¿Ella siguió actuando? ¿Quién es? No sé güey No sé tal vez Yo este La vi en un comercial De unos casinos De un casino Que está por la línea ¿Es Agua Caliente? No ¿Cuál es? No Pero lo vi en un comercial Pero me da a su favor No sé si siguió actuando Igual y sí Porque de hecho La otra vez hablamos De 33 y medio De un corto Y la actriz No la volví a ver Nada local Pero salían Proyectos que La Rosa de Guadalupe O cosas Hacían en la Ciudad de México Y que Good for her Pues ya Esa es la industria De México O de la televisión Pues sí Te digo Exacto Exacto La Tania Saludo Ah lo que iba a decir Justo apenas Digo como nuestra Colega Tania Niebla Que pues ya Sale en la tele Ya es como el jackpot Aquí en México La neta sí Hacen más feria O son más conocidos Saliendo en la tele Que saliendo en el cine Es como Incluso Porque incluso actores Ya como los de Como así Incluso Eugenio Hervez Tuvo que irse al otro lado Para poder hacer buenas movies Porque Aquí en México De la tele Fue donde hizo toda su fortuna Simón Bueno y cuando digo buenas movies Digo movies Con budget Y cosas Sí No sé qué está pasando Pero no sé Es porque el corto Está Está construido Surrealmente Es que está Sí es como surreal Está teniendo visiones De este papirrón Es el chino ¿Oh? Mandé O la invasión china De hecho Ahorita que lo dices No lo estamos viendo La neta Estamos Viéndolo más No escuchándolo Ahora que recuerdo No sé cómo llegan Al rollo de la invasión china Pero sí Sí se ve Ahorita vas a ver Oh yeah Oh it's on baby Echale azúcar A tu chocolate Sabía que estabas Pensando en algo Que decía Es algo Me equivoqué Perdón Él es Él es Él es maestro Creo De la UDC No sé qué edad Bien por sus estudiantes O era creo No sé Me da gusto Por sus estudiantes Ya Ya no está Sí la morrota Se está imaginando Este Yo creo Este es el que más Me está gustando De todos los que Bueno hemos visto Dos apenas Pero Es porque es surrealista Y te gusta ese pedo Bueno Tiene como más intención La fotografía Y cosas así Los demás Estaban así como Pues prende la cámara Y ahí como se ve A este le veo Como más intención Visual Bueno tal vez La de 20 pesos Sí precisamente Es por eso que lo odiaron Pero a mí no me molestó Ah no a mí tampoco Para el tipo de corto Que está bien Pero sí te entiendo Para lo que quiere decir No era necesario 20 pesos Este como quiere ser Más misterioso Y todo Pues sí No puedo Tomarlo en serio Pero bueno Este va a ser El último show Antes de que nos cancelen Lo siento No es nuestra culpa Es culpa de 5 y 10 Es lo que querían Esa es la venganza De 5 y 10 Así Es como van a reír Al último Y cancelando nuestro show Siempre llegaban Eso de las 7 Oh ya Y aquí viene La Creo que es aquí La menos erótica Escena de sexo Que he visto En mi vida En tu vida Esos Los takes Son ¿Cuál es la escena? Para Dios Mira Ahorita Tenemos que hacer Esa encuesta A ese poll De ¿Cuál es la escena? ¿Cuál es la escena? ¿Cuál es la escena? Le está oliendo el cuello Mínimo Besarla Simón No pero en el contrato Donde la actriz No venía Pero soy Ok Pero Es donde yo pienso Si Los actores No se van No van a Go all the way Pues encuentra la manera De cortarle antes O que el güey Entra y cierra la puerta Y ya Cut to black Algo güey Otherwise It looks Se ve horrible Güey O sea Y creo que Al año Como al año después O Así como al año después El Rodri sacó La de Un cortometraje Que se llama ¿Cómo se llama? Los tres morros Que van a la playa ¿Te acuerdas? Lapsus Lapsus Y tiene una escena Relativamente intensa Y dije Así se hace Ya la versión Se pasó Se pasó La segunda parte Que antes Gente Los niños De hoy en día No saben Los videos de YouTube Nomás te daba Como límite De 10 minutos Ahí están Mira los chinos Ese va a ser El thumbnail Del video Quiero Escuchar Qué dijo No recuerdo Imagínate Oh shit Bueno Bueno que en México No causó tanto Uproar Como En Estados Unidos A veces se me hacía curada Eso de las máscaras Porque es surreal Es como surrealista Y yo creo que es una historia Que está escribiendo Esta morra Ahora que me acuerdo Aquí está Papirron Algo está hablando De que en Tijuana Había chino Ahí está curada Made in China Beñito Juárez Era chino Y trae una máscara Al policía Simón Si me estaba escribiendo Un guión Y creo que se engranó Pero no sé Cómo fuiste De una cosa A otra De qué O sea De la seducción De este güey A un Pues nomás Pues eso es lo que te digo Como que está trippy Pues no tiene sentido Es como homenaje Ahí De 3 pesos A David Lynch Pues de que Sus movies Usualmente Tú ves una escena Y no tiene conexión Inmediata Con la que sigue Pero está pretendiendo Generarte como un mood Pero pues como eso La puerta roja ¿No? Cosas así Sí, man Me acuerdo que le di Thumbs down A este corto Es un poco interesante Sí, lo que te digo Viéndolo en retrospectiva Yo creo que Viste Está escribiendo Estaba escrito en papel No en el periódico En papel Que 3 chinos Estaban degollados Oye, that's right Se lo pegó ella Pero racista No sé Es eso Es cierto Es vilmente una Aquí no lo ven ustedes Pero aquí donde está la flechita Ahí está pegado encima Del periódico El recorte Sí, man Y abarca hasta acá Y aquí se conecta Y está todo este espacio en blanco Un periódico Nunca dejaría tanto espacio en blanco Sí, man Pero bueno Y a noticias Ya sé que son noticias Estoy leyendo el periódico De modo Está curado Me recuerda galletas Como esa vibra de galletas De no saber qué está pasando Pero galletas Estaba un poquito más intriguing No, pues sí Galletas tiene un plot O sea, sí tiene como Sí, tiene un plot Como que un plot Que va avanzando Pero me refiero Como a ese tipo de feelings Así de De qué diablo Le está pasando al protagonista Ajá Es que ese tipo de movies Sí me gustan a mí mucho Como del protagonista Que algo le está pasando Pero ni él sabe qué Ni nosotros como audiencia Tampoco sabemos qué Pero esta vez Era porque se fuera No me animé a decírselo Pero ni falta eso Ya se va Ya, ya obtuve lo que te quise Ni se bañó O que sea Un otro día vi una movie Que nunca había visto Con el Ewan McGregor Y la Eva Green A ver si tú ya la has visto No Se llama Perfect Senses No, güey ¿Te cura? Sí, está bien pedaz La y me gustó mucho Pero supone que es un mundo Y la vi nomás Porque vi una foto De ellos dos Con máscaras Con cubrebocas Y dije Ah cabrón Esta pinche movie De qué año Es del 2011 Sí, man Y nomás Son como una pareja Que se empieza a conocer Él es chef Y ella es Este Ella trabaja Es como si Trabaja en un laboratorio ¿No? Pero brota como una pandemia Que empieza a enloquecer A la gente Entonces ellos Como que se están enamorando En medio de la pandemia Pero los ponen a toque Todos traigan máscaras Se encierran en sus casas Dije Damn, esta movie Está bien Está como de ahorita Es como la de contagio De Soderbergh ¿No? Como que Está muy adelantada Su tiempo Y está curada Porque es una historia De amor Pero en un tiempo De pandemia O sea, y aparte Igual McGregor Lleva a Greene Soy fan de los dos Sí Sí me vendieron Su love story Sí, man Igual y te gustan también Tú que nomás Te gusta hacer puras Historias de amor A lo mejor te gusta también Ahí está, mira otra vez Balaciana Chinos Qué racista el periódico No pueden decir Balaciana Persona No estaba pensando Pero al rato Se va a justificar Ya me acordé del final Pero sí Me puse a pensar ¿Por qué tal? That fucked up A empedarte That's A huerfo No, ok Ya me acordé Pues sí Como que el güey Entonces sí Es como galletas No creo que apunta Hacia lo que estoy pensando Kind of Pero hace un poquito Desensitize De hecho sí De hecho sí De que es ella Spoiler Sí, man Pero La entrevista De esto Creo que hace un poquito Desensitize Y de hecho El vato trae una máscara No sé que no se alcanza a ver Tanto Pero De Otra vez estoy fingiendo Creo que aquí se alcanza a ver Como una máscara Sí, sí, sí También esto es muestra De que en aquel entonces Nos enterábamos de todo A través de los periódicos Sí, man Cuando hoy en día Sería un pinche tweet Asfixion a una ciudad Yo entiendo Por qué Ricardo Romero Se retiró del cine Sí, man Por eso tenía que venir A contarles A pesar de saber Que me seguirían Con Con Me acabó No ponga esa cara Siempre Usted no sabe Lo que es que uno Lo observa en decir Que lo sigan Si sé Pongámoslo a él Bienvenidos al último episodio De Eat My Shorts Gracias por habernos acompañado Estamos reaccionando Fue bueno No, es lo que yo siempre he creído O sea, no podemos Somos muy sensibles Hoy en día Eso es lo que yo sí creo No tanto de que antes Fuéramos más ofensivos Sino que creo que hoy Somos demasiado sensibles Sobre todo Que nos respecta a movies O a plots O a historias Mientras no lo hagas En la vida real En las movies Puedes contar las historias Pues que tú quieras O sea Ese por eso es ficción Es fantasía Sí, man Sí, pues es como John Hughes En la de Sixteen Candles No, güey O sea El Long Dog Tongue ¿Te acuerdas? Sí, man O sea, ya no puedes Hacer eso ahorita, güey Pero pues está chistoso, güey Pero no es tanto Por rollo racismo, güey Sino que está chistoso El personaje Ya, güey Se acabó Pues con lo visto Ya mataba a los chinos, güey Ya ves que estaba con el Axel Chino Pues bueno Eso fue La invasión Eso fue la invasión china Pero ya sabes Que el racismo Solo existe Solo existe Si lo dejas En el título Del corto Ya quitando Ah, no Isaac Contreras Yo dije Porque el Ricardo Lo menos se ha tirado Pero es de Isaac Contreras Que también se retiró También se retiró De hecho Todo tiene sentido ahora ¿Quién más? Alberto Gutiérrez Abra Mávila Pantoja Pues se turnaban roles, ¿no? Esa era la cura Sí, esa era la cura A veces dirigía uno Y esa dirigía así, güey Patrocinadores Mira, basado en el cuento La invasión china De Karina Márquez Órale O sea que ¿No es la misma morra Que estábamos Que trabajó en el corto? Sí, es la guionista Es la guionista, ¿no? Y de ello Hab adaptaron 2007 Pues es Es tipo Es un revelation short Como la de Six cents Simón Pues bueno Eso fue la invasión Paredes Como te sientes al respecto Fíjate que curiosamente No me acordaba Y pues tienen los mismos pedos Que tienen todos los cortos Que hemos visto hasta ahorita Porque estamos viendo Vintage cortos, ¿no? Pero Está bizarro, güey Y pues en cierta forma Aprecio la bizarrez De haber hecho un corto Un corto así Me acuerdo que ellos mismos Estaban agarrando cura De lo de las máscaras Y le dije No, se me hizo curada, güey Está curada porque Están contando como un sueño Aunque Aunque me pregunto Si ahora Hacer dichas máscaras Es considerado racista, güey Ahorita, güey Pues sí, porque las tuvieron que hacer No las No las compraron, ¿no? Who knows Vete que las hayan comprado, güey En un Ethnic store ¿Viste la ciudad sin horizonte? Ah, ya I saw that one Esa es de los peores, güey Creo, güey ¿Quieres ponla? Pues ahí me acabas de dar Un cue perfecto Sí, güey Si es la que creo que es Sí, güey Es que estoy buscando Como uno cortito ¿Cuál que quieras? Valga la redundancia Un corto cortito Ah, sí, sí es ese, güey Oh, shit Aquí sale Uno de los mejores actores tijuanenses Pedro Roman Adolfo No No, Pedro Roman no, güey De hecho, nunca salió En un corto de 5 y 10 Él era A lo mejor Roman estaba en nuestro campo Secretamente Y por eso Ya sé, güey No, estaba con el G Yo creo que Yo creo que en ese entonces Estaban grabando la Fíjate aquí Es donde voy a hacer mi statement Ahorita de ¿Qué, güey? Ahorita que decía eso De que Creo que los directores perfectos Serían alguien que estuviera En el balance Entre lo profesional Y lo Como indie El espíritu indie Creo que para mí El Anel es el que está perfecto En ese En ese balance Como que logró trabajar Con budgets Ligeramente altos Y con equipos Pero creo que su esencia Y su espíritu Siempre fue como De alguien de Sí Vamos a contar una historia Bien, o sea, como Con lo que tenemos Y Y un plot Que cuente como algo así Quizá el Omar Con las galletas Sería como el otro, ¿no? Que se me ocurre un poco Pero Creo que el Anel Es el que estaría ahí Sí, güey Y no estoy en desacuerdo Güey, la neta De hecho Hace poco subí un live Promocionando el porvenir Güey, y dije eso Que precisamente Ellos fueron Y sabes qué, güey Como que imputaron A los de 5 y 10 Porque la neta Criticaban mucho A lo pendejo El porvenir A veces me quedaba Así como que Really? Y eso es lo que pienso De tu documental Digo, ¿realmente Hiciste tú La problema O nomás pusiste El espejo A algo que ya estaba ahí Nunca lo sabía Pues eso sería Sería cuestión de que De suerte De que supieran Ándale Supieran Ah, sí Su photoshoot Pero Se lo estoy imaginando La morra ¿Con vacas? Ya, pero Creo que es un sueño, güey No sé cómo llegan Las vacas ahí Pero pues No debe oler muy bonito Pero menos que nada Sí, mon, güey Y si lo analizas No sería un photoshoot Muy interesante Tampoco Ahora No, no, no Las vacas traen gorrito. Quiero que vean eso, gente. La vaca tiene un gorrito. ¿Esa era Enrique? Parecía. San Martín. Pues parecía, güey. Está Adolfo Madera. Que ya sale acá en series de Netflix, ¿no? ¿Dónde salió la serie? Pues sale la de Luis Miguel y sale la de Narcos. Ese es Salinas. Buenísimo actor, pinche Adolfo. Un saludo si estás viendo eso, Adolfo. Pero sí te metieron en el peor corto que... Bueno, disculpe quien sea el director de este corto. No sé quién sea, pero es el que menos me gustó. No pusieron al principio, ¿no? No, güey. Y no me acuerdo quién... A estas alturas yo ya estaba diluyendo de 5 y 10, güey. Y de hecho, no me acuerdo con qué otros estrenaron este. Pero ya estaban en las últimas, güey. Pero entonces sí se desbandó oficialmente 5 y 10. Sí, güey. Cada vez que se fue por su rumbo. Y está más erótica esta escena que la de la invasión. Sí, man. Te iba a preguntar, ¿cuál es la escena más intensa que se ha grabado en algún proyecto de Tijuana? ¿Intensa en qué sentido? O erótica o sexual. Explícita, ¿no? Porque nadie se ha atrevido, pero... ¿Cómo no el Sanders? Digo, el Silva. Ah, sí, es cierto. Yo no quiero decir a Mir, nomás porque participamos nosotros, bueno, pero... ¿Cuál sería la otra? ¿Intensa sexualmente? O sea, convincente de que los de los actores se vea que no les sacan como a darse un beso o a tener intimidad. Porque estoy como pasando así, pues hasta el porvenir tuvo ciertas escenas. Pero no les quedó muy curada y de hecho me lo omitió la neta. No, no, sí puedo te digo, o sea, estoy pensando como rápidamente los proyectos que recuerdo de la gente, de los actores que se atrevieron, pero... No sé, güey, yo pienso que... No sé, güey. La neta no sé, güey. Mi mente automáticamente piensa en a Mir, pero digo, lo mejor es nomás porque... Porque tenemos insider info a esa movie, no porque... Sí, man. Pero, ¿qué escenas intensas? Bueno, es que la Tania y el de Gavara tuvieron buena química, ¿no? Pues sí, una sex scene que digas, ah, esa escena... Incluso siendo la sex scene, digo, estuvo... Ah, relativamente ligero, no, no, pero sí. Ah, no, por eso te digo, o sea, como empujo. O sea, la que haya empujado los límites de lo posible, pero que digas, ok, está convincente, I buy it. Sí, man, güey. Pues... No, no, nada, no sé, güey. No me viene a la mente ninguno. Digo, te diría que lapsus, pero no estuvo también que digas tú qué bruto, güey. Estuvo un pinche... No recuerdo eso, güey. Un pinche, este... Blue is the warmest color tijuanense, ¿no? Tampoco. No, pues es que el día que alguien haga eso ya es cuando... Mi respeto, güey. Pues el Silva, te digo, güey. Ajá, es que el navajazo sería como el... Ah, de hecho, sí, cierto, el navajazo sería, yo creo, la más intensa, pero no es amor lo que está... Ya sé, es más ninfomaniac, ¿no el pedo? Simón. Y no porque diga yo que tenga que ver amor a fuerzas, pero... Lo vi más en lo experimental que en lo... Que en lo narrativamente necesario, pero bueno. Se les fue la luz. Todavía quedó otra parte. Sí, como queda, damn. Pues es cierto, no pasa nada, ¿no? Nomás están como ahí. Ahorita pasa algo bien bizarro, de nuevo bien surreal, güey. Ah, entonces ya me va a gustar. Nomás le dice que... Se fue la luz, güey. Estás cabrón, Ernesto. Y ok. Sí, así no, güey. She got pissed fast. Wey, ¿qué hizo? Nomás estaba sentado. Bueno, women. Es un hombre, güey. Los hombres son malos. No sabes eso. Pues sí, güey, soy hombre. Y mi hija es una santa. Puta madre, güey. Good luck editar este audio, güey. Porque gritar en el micrófono. Santa. Ahí tengo un efecto que comprime todo. Ah, ok. A cierto nivel. Que no funciona muy bien, pero ahí. Mira, aquí es donde pasa bien loco. La criatura del porvenir. That was crazy. No. La licuadora. Sí, güey. Está bien loco porque se supone que la casa se volteó, güey. Es como el cuarto de Nolan, ¿no? Ándale. Está invertido. De Inception, güey. Que lo van volteando, güey. Pero nomás ese pedacito, pero aún así está muy eficiente. Muy convincente ese pedo, ¿no? Pero esto es lo que me saca de onda, güey. Y te vas a ver qué, güey. Ya me acordé, güey. Lo que no tiene el título de la ciudad sin horizonte. Bueno, no. ¿Por qué le gustaba poner títulos que no tienen nada que ver con el plot? Es como una de la invasión china, sí, güey. No, pero, bueno, sí, pero yo nunca vi ninguna invasión. Sí, porque la historia trataba de que invadían Tijuana. ¿Qué pasó con los viejos títulos sencillos? ¿Cómo Amir? Donde duermen las orugas, que tienen que ver con el plot. ¿Qué pasó? No sé, no entiendo. Sí, Amir, ¿no? Que pensaban que era una movie como de... De Kuwait o algo así. Es fucked up. O sea, se pone que está volteado, pero ahí claramente nomás se hicieron la cámara así. El güey está parado. No shit, Charles. Esta es la parte que te digo, que se me hace aquí como empiezas a describir. Digo, ¿qué camas, man? Así era la movie que te digo, güey. Digo, en Magrego. A lo mejor vio este cuarto y dijo... Sí, man. ¿Nosotros podemos hacer eso? Aquí pasa algo bien inexplicable, güey. Mi amor, ahí, güey. Tú presiones por qué o sea, güey. No, tú seguro... No escuché, pero seguro que ahí dijo algo que... Podías justificar eso, pero... Para entonces... La piensa es que la vi, ya me había perdido, güey. Ya no me va a hacer a... No te pongas a bailar ahorita. Debo... ¿Qué shit is that? Nos vamos a morir. Es como el mundo es un vampiro, güey. Ya me gustó, güey. Empieza con un sueño. Pero no sé por qué se iban a morir. ¿Por qué dijo que se iban a morir? Un en medio aburrido. Y un final explosivo. Un medio aburrido. Lo malo, estos cortos están súper oscuros, güey. No se puede... Yo sé que es con la intención de enmascarar. ¿Enmascarar? O sea, enmascarar, pues... Que los... Los sets y todo, ¿no? I get it. Pero... Pues no se aprecian bien luego. Que muchos movies hasta de cine pecan de esa madre, güey. De que oscurecen de más ciertas escenas que dicen... Eh, güey. No veo lo que pasa, güey. Tico Orozco, el director. Ah, el Tico. Good man. ¿Lo conoces? No, sí sé quién es. Es que los conocía... O sea, a la mayoría, güey. Los conocía. Pues ahí está. ¿Cómo andas de tiempo? ¿Cuántos más te quieres echar? Mira, Rubén Guevara. Hace mucho que no leía ese nombre. Ya se pone el rudo, ¿no? Sí, mon. Pues uno más, güey. Pues el de hijo de la noche. Hijo de sangre, güey. Hijo de la luna. Hijo de la chingada. Hijo de la verga. Todos son de 2007, ¿no? Más o menos. Sí, mon. De hecho, sí, güey. Porque al final... Es como que el año muy activo, güey. Ya los más últimos creo que ni están en YouTube, güey. Que es... Que es el que hicieron... El Rudo y el Alberto Gutiérrez, güey. Que sí, ya fueron el beso de despedida, güey. Está el de AB, no sé cuál es. Ah, no, fuck that. Es como un comercial. El de espasmos. Ah, no, ese es el espasmo. El AB, no me acuerdo cuál es. Pero creo que también es algo así por el estilo. Pedro y Megatron es el que no vimos. Bueno, ni modo. ¿Quieres verlo? Pues sería ver Pedro y Megatron, luego ver el del otro. Hijo de sangre. No, vamos a ver Hijo de sangre. Voy a perdonar a la Brahma Vila. Solo porque fui mi maestro un año. Ay, pero nada, ¿por qué, güey? Está curado, se corto. Ahora vamos a ver Pedro y Megatron, pues. Oh, pues. ¿Cuánto dura? Siete. Ahí está, ya vamos a ver Pedro y Megatron. Fuck it. Bring it on, woman. Y este se adelantó a la moda de los superhéroes, ¿no? Y la verdad me inventó. Pero sí, ¿te acuerdas que subieron las versiones donde las rolas eran copyright? Porque yo para el documental, yo tenía el original que sacaron en venta, güey. Y era otra rola, güey. Este lo dirigió la Brahma, ¿no? Abraham Ávila, Simón. Este corto también fue víctima de este rollo de 20 pesos, güey. Porque... De hecho, Abraham dijo en el docu, en mi documental sale diciendo, güey, que... Pues que... Pues sí, era bien formalizado. Y era bien cuadrado, 5 y 10, güey. Que así tienen que ser las cosas, pero pues... Y este güey se salió un poco de eso por... Esto de las caricaturas de los cómics fue... Fue este... Fue para cubrir ciertos defectos del corto, güey. En especial la actuación de Megatron, que al rato sale, güey. Gracias. Y aparte de lo malo es que agarró el nombre de los Transformers, ¿no? Repetida, 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 repetida. Sí, no puede ser, ¿por qué vamos a salir a la tarjeta de la gruta? Qué buen actor era ese niño. Sí, está así, está cute. Todavía quedó muchos premios. Sarcasmo, pero sí. No, es que está cute. No es Hailey Joel Oseman. Sí, mo. Ahí te pasas, Benchimorro, capaz que tiene como cinco años. Ey, Dakota Fanning, güey. Desde que salió del vientre, era una gran actriz, güey. No sé, en mi inicio, en menores de diez años. Oscuro, otra vez. Ya sé, güey. A lo mejor es mi compu, güey. Sabe. Sí, pero no, pero... ¿Quién sabe, güey? Hay que verlas de noche. Sí. A ver, ahí va otra. Sí, pinche sobredosis que le va a dar, güey. Y quiero hacer públicamente que mi esposa, güey, back in the day, declaró oficialmente que este es su corto local favorito, incluyendo los míos, güey. Porque sale un niño y gana con el cuteness. No, dijo que se le hizo creativo, güey. Voy a hacer mi misión del programa, ver cómo se llama el niño y tratar de contactarlo para entrevistarlo en otras... en nuestro show. ¿Puede a qué edad tendría? ¿En unos veinte, güey? Porque aquí tenía yo como unos siete, güey. Estaría joven, entonces entrevistarlo y decirle, ey, ¿te arrepientes de haber hecho eso? Y ni se acuerdan, güey. Me obligaron. Porque le dieron loots a ese sol. Como la de Luis Miguel, ¿no? Que hizo la serie de Luis Miguel, güey. Que lo drogaban al por... Yo te voy sick, güey. Por bromear de eso. Yo veo cine de calidad, güey. Ah, la serie también perro de Luis Miguel. Supongo. Le puso una sobredosis de jarabe para la tos. Eso es lo que no entiendo. A ver, si te gustan movies chingonas gringas y luego... Te gustan series mexicanas. Serias, güey. Serias no me pongo tan piqui. Es entretenimiento basura, güey. La de Luis Miguel, veanla, está ahí chingona, güey. Es como la de Gloria, güey. Pues, pero Gloria está curada, güey. Por eso, la de Luis Miguel, la serie también está bien perra, güey. Vi el piloto y dije, esto no es para mí. ¿Y esto? Ahí está, mira. Y también lo de las cartitas es algo que ya no existe, gente. Ah, no, no es cierto. Bueno, sí, creo que sí existe esa cura. Sí, amor. Qué único malo es que está muy oscuro, ¿no? Sí, amor. Pero, ¿cómo dices tú? Si es para mascarar cosas, pues, ¿cómo habrá estado entonces? No, es que... No, es que lo que dice Abraham es que el actor, pues, es luchador, güey. No es actor, güey. Y, pues, no le salió bien el character, güey. Entonces, se quedaron con... ¿Cómo le hacemos, no? ¿Pero qué los luchadores tienen que actuar tan bien? Por lo visto, pero este no. Entonces, este, güey. Y entonces, lo cubrieron... Por lo general, cuando alguien te falla en tu actuación y pones algo encima, güey, pues, te distrae, ¿no? De la actuación. Pero... Este... Pues, también yo creo que... Yo sí creo que se habrán de haber puesto muy piquis también, porque... Ok, seamos honestos, hemos visto malas actuaciones en muchos cortos, tanto en los de ellos como en los de otros. O sea, es como que trabajas con lo que tienes y... Pues, de sin modo, pues, actuó mal y ya, ¿no? O sea, pero lo usas en el footage. Pues, sí, güey, sí, pero aún así me gustó el estilo, me gustó esto de las caricaturas. O sea, está... Está cute. Este... Ya te digo, el niño no es el mejor actor del mundo tampoco, pero, pues, lo tienes que meter, de todos modos, porque el plot ocupa a un niño, güey. Ajá. Entonces. Sí, amor, sí, pues, está la curadilla. Vea, ahí va otro niño también, güey. Ah, no, es que... Es Raúl. Es su amigo al que le tiene que ganar la tarjeta. Esa no es amistad, entonces, eh, gente. Si fueran amigos, de verdad, dirías, ¿a qué sabe que el otro la tuvo? Y mira, se compró, ganó la pelota, güey. Y pues, como... Gracias, Megatron. ¡Pero! ¿Cómo me gustaría poderles contar que con ese billete se sacaron la lotería? Pero, desgraciadamente, no fue así. Su madre le puso la peor paliza de su vida. Ah, pero él fue el primero en llenar el álbum de superhéroes. Y acá. ¿Por qué no vimos la paliza, güey? Mira, Pedro, Juan Manuel Martínez, vamos a buscarlo en Facebook. Sí, hermano. Yo no puedo porque estoy en mi teléfono y me va a sacar de esto. Que igual, si hay alguien... Mira, guión, Juan Antonio Pantoja dedicado a Alan. ¿Quién es Alan? ¿Sabes? Sobrino. No, no. Pero, este... Sí, lo escribió el Pantoja este. Pantoja escribía cortos curados. Y, de hecho, él dirigió la de Flor del Nopal, güey. Y a mucha gente le hace muy melodramático. A mí sí me gustó. De hecho, estaba curada de dirigido y buen actuado. Bien actuado, güey. Saúl Los Cisneros. Saúl Los Cisneros. Familia Martínez, Argueta. Ok, esta es mi teoría de que se llama niño Juan... ¿Qué? ¿Cómo dije al principio? Juan Manuel... Juan Manuel Martínez. Argueta. Sí se llama mi sobrino, pero no es él. Juan Manuel Martínez, de hecho. Uncut Films. Me acuerdo de ese lugar. Que podías rentar movies. Muy bien. Este es el del 2006. Sí, güey. Este y 20 pesos fueron los cortos que mostraron cuando inauguraron 5 y 10. Entonces, todos se quedaron, pues... Los dos son como de comedia, ¿no? Entonces, todos se quedaron así como que... Ah, it's funny. Y mira, lo que sí les doy crédito es de que en ese entonces... Pues lo mencioné en la reseña del dicho, güey. Que como que no había mucho interés por hacer historias así coherentes, ¿no? De punto A a punto B, güey. Siempre querían hacer películas surrealistas y bien psychas. No sé, güey. Kubrick. No sé, güey. Por lo visto... A excepción del pillado, nadie había escuchado de David Lynch. Pero, este... Ahí tenés ese pinche pelota ahí, raro, güey. Anyway, este... Las causas de la pandemia, gente. No me da confianza ir a cortarme el pelambre. Yo parezco a Adolfan, man. Sí, está como bien grande de acá. Bueno, anyway. Este... Lo que dicen estos güeyes es de que... Pues querían contar historias así que... Ajá, que o sea, con cierta... Este... Punto A, punto B, güey. Y la verdad, eso no se hacía mucho en Tijuana. Y por eso es el mérito. Y es algo que sí les aplaudo, güey. Que... Que... Pues no se fueron por el easy route de que hacemos surrealismo y no lo explicamos. Ya, yo sé que el pillado lo hacía, güey. Pero el pillado, pues... El pillado es el pillado, güey. El pillado siempre tuvo... Siempre lo agarró como, en cierta forma... Divertirse con el cine, güey. Pero... Ya. Eso sí les doy. Pues sí. Lo siento, me distraje buscando a un Juan Manuel Martínez. Ajá, 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 ajá. Sí, güey. ¿Lo encontraste? No, pues... Como... Pues me salió uno, pero estoy... Ahora quiero agarrar un steel... Del corto, donde se le vea bien la cara al niño. Y hacer mi trabajo forense. Tough luck. Sí. Mejor no le preguntas a la hora amávila ya. Capaz que sabe. No. Si no, lo siento que lo encontré yo. No sentiría que soy buen detective. Pikachu. Pues bueno. ¿Qué? Pues yo creo que con eso cerramos, ¿no? Sí, man, güey. Parece, güey. En plan, a ver conclusión, güey. Eh... Pues que el tiempo pasa. Y no te puedo olvidar. Creo que la invasión fue el que más me gustaba. La invasión china. Oh, ya. Y los demás me siguieron no gustando. Digo, yo sé que les puse atención a medias, pero ya como viéndolos, pues me acordé. De flashbacks de por qué no me habían gustado. Y pues sí, pues se me hacían como muy fríos, muy... No fríos, pero... Como dices tú, como esa idea de... Si tienes que contar algo, no más por contarlo. O sea, pues que haya un móvil emocional detrás de las historias, no... Pues ninguno lo tuvo y la invasión tampoco lo tiene, pero... Pues está, me gustó por bizarro, pues, ¿no? Sí, man. Y por lo de los chinos y esa exageración, digo, ya, pues está chistoso, pero... Los demás no... Pues no dicen nada, o sea... Y sí es difícil en un corto contar algo, pero puedes intentarlo, ¿no? O sea, no. Pues, es que mira, me interpreso, siento que fue más bien un character study, ¿no, güey? Y este... Era más rollo del personaje, güey. O sea, definir el personaje, güey. O sea, está mejor definido que la mayoría de cortos que vemos, güey. Este... Que los ponen en situaciones así como dices tú, muy frías, güey, y no... Este... Y no... Este... Y no los... No los conocemos. O sea, este personaje que era una... Claro, es una persona exitosa. Clearly Divorced. Porque nomás está con la niña, pues, ¿quién chingado lo va a aguantar? Entonces, por ese lado, sí. Sí, sí, se me hace... Después, que es mi favorito, güey. Pero lo que me sorprende de esa historia, güey, es de que, pues, el mismo colectivo... Pues, se quejaba de ese corto que porque no lo hicieron de manera formal. Y eso es lo que yo pienso que es bullshit, güey. Porque tengo que... Porque... Pues, eso es... Eso... Eso no es relativo, güey, con el éxito de un proyecto, güey. Eh... En cuestión creativa, sobre todo, ¿no, güey? Entonces... Sí... Y, pues, digo, yo llegué a ir a dos... Como a dos funciones donde... La respuesta del público era muy positiva ante ese corto, güey. El de 20 pesos, ¿no? Ajá, el de 20 pesos, güey. Pero, pues... Es lo que a veces... Y es lo que pensaba yo con 5 y 10, güey. Y, pues, hasta la fecha con algunos... Pienso que sí, todavía hasta la fecha... Así piensan, güey. Como que la reacción del público les es irrelevante, güey. Pues es... Ajá, es que... Eso es donde... Eso es el debate eterno entre qué es mejor. Hacer una movie y con lo que tienes no hay pedo, pero... Provocarle emociones a tu audiencia. O hacer una película que... ¡Ay, qué chingón se vio! Y que la foto y que la madre y la saco... Pero... Pues, ¿qué sentiste? Nada, güey. Pero, ¿viste? La movie, güey, se veía bien cabrón. Pues sí, pero... Y ahí es donde... Y es lo que se me hace como raro, pues, de... Porque de los proyectos... No necesariamente locales, pero de los proyectos indie... Uno luego suele ser como muy estricto. Pero una película comercial, una película de cine... Una película que ves en tu casa... Sí te preocupa que tengas esos elementos. Pero cuando ves una movie así como en tu casa... O sea, una movie de alguien que conoces... O alguien independiente... Ya te pones como súper piqui o exquisito. De que, ah, no, es que no tuvo esto y lo otro. Sí, güey. O si le caes bien a la persona. O sea, es lo que veo... Veo reacciones así muy... Muy absurdas en Tijuana, sobre todo. En la comunidad de cine. Si les caes bien, güey... Nunca te van a decir la neta, güey. Entonces... Este... Está pasando el gas. Ahí, güey. Pero... Sí, güey. Y, pues, particularmente la que menos me gustó... Fue la ciudad sin horizonte. Así como que, pues... Ya, ni siquiera como algo surrealista. Mínimo la invasión. Como que te... Estaba llevando a ciertos lugares, ¿no? Lo que molestó a los cortos... Que te digo, estaban muy oscuros. A lo mejor es algo muy simple. Pero la invasión nunca estuvo oscura. O sea, es como... Hasta los shots que querían así darte a entender como... Sí, mon. Cine negro. Digo, la de 20 pesos, pues, era de día a todos, ¿no? Pero... Casi todo fue de día, digo. Ya fuera el colmo que no se viera, pero... Los demás quedan cenas como muy de noche. El de Pedro y Megatron la mitad, no vi qué pasó. Sí, güey. Ese de la ciudad sin horizonte, la mitad, no vi qué pasó tampoco. Sí, mon, sí, mon. Entonces, digo, y no creo que sea mi compu, porque nunca estoy viendo una movie y digo, ah, mira qué oscuro está esto. No puedo imaginarme ni siquiera en las proyecciones cómo se veía. Sí, güey. La neta, sí, güey. Sí, hay decisiones creativas que... Y esa es una de las cosas que me quejaba así como cuando yo discutía con ellos, porque... Pues ellos hacían preach en contra de estas cosas, güey. Y luego caían en estas cosas, güey. Entonces, digo, me caen bien hasta ahorita, güey. O sea, muchos de ellos. El Alberto por un tiempo éramos como... Éramos como bien compas, güey. Pero ya con los años, yo no sé, ya cada quien agarro camino, pero... Sí, eso es lo que me saltaban muchas cosas de ellos, ¿no? Entonces, la actitud, la actitud, este... Pues nunca fue del todo... Del todo la más, este... La más atractiva en cuestión de... De los cineastas que no estudiamos. Así como que... Ay, güey, a ver qué pedo con estos güeyes, güey. No, güey. Pero, pues bueno, eso ya es otro pedo. Pero, por lo general, es algo que... Sí se me fijó... Sí... Sí creo que fue... Importante, güey. La neta, güey. O sea... Pues es como todos, ¿no, güey? Ocupas empezar de algún lugar, güey. Y estos güeyes empezaron aquí, güey. Y está bien, güey. O sea... Lástima que, pues... Muchos de ellos, güey. De hecho, me atrevo a decir que la mayoría de ellos... Ya no hacen cine, güey. Eso es justo lo que iba a decir. De que de los dos bandos se perdieron gente, ¿no? Se perdieron cuerpos. Pues sí. Como en la guerra, ¿no? Los ambos partidos perdieron gente. Digo, como... Pues el Julio Pillado ya no hizo nada, güey. Y hay otros, ¿no? Que me acuerdo. Igual el Sergio Valdés y cosas así. Y del otro lado también, pues me refiero que... Quizá overall la conclusión, igual ya como para ir despidiendo el show. Pues esa de que lamentablemente... Como pudieron haber sentado ciertas bases o no, pero... Ya las dejaron como en el pasado. Y ahora caen las manos de las nuevas... De los nuevos estudiantes de la UDC o del CUT o de donde sea. No cometer los mismos errores del pasado, niños. Oh, they will. They will. Pero pues este... No, ahorita, ahorita, güey. Ahorita ya es distinto, güey. Porque el pedo es de que nosotros no teníamos acceso a equipo que fácilmente pudiera simular un corto... Mi pinche teléfono graba en 4K, güey. Yo no sabía. Lo acabo de descubrir hace como dos días. Porque quería grabar un video. ¿Qué es esto? ¿Por qué dice 4K? No más que un video de 30 segundos dura como... 750 megabytes, ¿no? Yo creo que es un giga por minuto casi, pero... Si quisiera hacer algo de un 4K... Simón, güey. Y dije... Entonces... Sí, güey. O sea, entonces, este... O sea, los cortos pros de aquel entonces... Se ven menos calidad a los cortos no pros de ahorita, güey. Porque el equipo llegó a un punto donde... Entonces... Yo pienso que ahorita ya está más, este... Yo no sé, ¿verdad? Ya no estuvo tan activo ni tan en contacto con las nuevas generaciones respecto a este tipo de mentalidad. Pero... No sé por qué siento que ya es más pacífico el pedo. Que de algún modo, digo... Ya nomás te lo repito como para ir clausurando. Yo sé que arrojo mucho hate en este show. Pero de algún modo, la mitad educativa del show educativa... Es como para exhibir o mostrar a posibles nuevas generaciones o nuevas personas que conozcan que hay una historia. Que puedan entrar a la cuenta de YouTube para ver estos cortos. Incluso los que no vimos. O tal vez luego hagamos segunda parte, no sé. Pero que vean que si hay una historia previa. Y en que se pueden hacer improvements. Y en que, como dices tú, sentaron ciertas bases que ahorita ya son de algún modo casi la norma, pues, ¿no? Sí, mon, sí, mon, sí, mon. Entonces, pues eso sería como mi conclusión. Muy bonito. Yo creo que aquí la... Este es un rap. Este es un rap del episodio de hoy. Cinco y diez. No sé, güey. No se me ocurrió. No se me ocurrió nada chingón, güey. Y a mí tampoco. Pero bueno. No, pues chido, güey. Estuvo interesante ver estos cortos de nuevo. Y, pues, espero que ellos al ver esto no sean de los que... ¡Ahhh! O sea, sí, porque a mucha raza no les gusta que vean sus cortos de antes, güey. A mí sí, a mí me da la madre, güey. Probablemente, pues, que los... Por eso, yo digo, gente, véanlos, bájenlos. O hagan lo que quieran con ellos. Porque tal vez los que van a ir a borrar después digan... No sabíamos que eso estaba en línea todavía. Sí, güey. Y lo borramos. Yo creo que ustedes aprovecho y los salvo en un disco duro, güey. Méndale. Pues sí, es que puede pasar eso de que avergonzarse, pero... Sí, güey. Yo, digo, yo me atreví a mostrar los míos... Que ya han de haber visto un episodio pasado. No porque diga yo el ego de... ¡Ah, muestra tus cortos! Sino porque digo, ok, voy a exhibir yo los míos para que los vean, se burlen. Pero entonces ya tengo más justificación para ver y burlarme de los demás cortos. De los ellos, sí, güey. Ahora con menos razón. Sí, man, güey. Sin pelos en la lengua. Ándale. Así que, fuck it. Sounds good blood. Nomás quería... Buscar al... Juan Manuel Martínez. Estos son los que me salieron. Estoy terco. Pues cualquier contacto, cualquier Juan Manuel Martínez que sea amigo de... Este no creo porque está grande. Este dice... Y de verdad, le entró duro las drogas, güey. Yeah, probablemente. Pero bueno. Lo averiguaré y en el próximo episodio les daré mis conclusiones. Ok, güey. Dale, dog. Pues chido, güey. Estuvo muy bonito. Y a toda la gente que vea este video, gracias por acompañarnos. Till next time. Todavía no sabemos qué habrá, pero será algo interesante también. Sabemos que... Ahorita lo hablamos. Siempre que acabamos un programa, siempre lo hablamos después cuál va a ser el siguiente. Sí, a veces lo planeamos, es que no lo anuncio, pero hoy no. Entonces, creo que hay ideas, pero... Ya la sabrán. Ya dijo. Ok. Entonces, terminamos el video. Ya.